Según datos de la Secretaría de Salud, se reportan más de 19.000 casos de chikungunya acumulados desde 2014 en el país. Situación que obliga a los hondureños a reforzar las medidas de seguridad e higiene en sus hogares. No, lógicamente que sí, porque en el agua limpia es donde se mata, se desarrollan los zancudos. Entonces yo la lavo siempre con hace, después del hace va el cloro. Bueno, lavar la pila, evitar la acumulación de agua en los recipientes y no hay que ver los zancudos. Las cifras superan las del año pasado que responden a las 18.000. Sin embargo, el incremento se disparó en la Semana Santa por la temporada.